Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más de Let's Play de The Walking Dead, episodio número 4 a la vuelta de cada esquina. Aquí seguimos como siempre con el amigo Lee, recordáis que venimos, bueno Molly, la chica que encontramos aquí en Sabana, se ha llevado la batería que tanto trabajo nos costó encontrar para el barco que encontró Clem en la casa. Ya sabéis que nos dividimos en grupos, uno buscando gasolina, otros medicinas y a nosotros nos tocó encontrar la batería. Pero Clem, no sé, hace cosas bastante, bastante raras. No sé qué le pasa a esta muchacha, pero hace cosas... Coño, tío, qué cojones. Venga para allá, coño. ¡Ley, haz algo! Venga. Acabo. ¡No! ¡No! ¿Qué cojones? ¡Hostia, tío! ¡Madre de Dios! ¡Qué comienzo, eh! ¡Joder, eh! ¡Madre, tío! ¡Vale, vale, vale! A ver, pistola, cómete esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Branca la puerta con algo! ¡Dio, es que no sé qué... ¡Qué cojones! Acaba de pasar, tío. ¡Las puertas no se閉en! ¡Vale! ¡Sí, sí, espera, que pega un tiro, vale! ¡Pas, ping, pum! ¡Branca la puerta con algo! ¡Hasta la puerta con algo! ¡Podemos levantar, tío! Pero es que no sé... ¿Qué? ¿Seguir disparando, tío? ¡Las puertas no se閉en! ¡Fue, haz algo! ¡Papar la puerta con algo! Hostia, que fue, que tardé Medio segundo más de la cuenta Ok, tío Vale, nosotros tenemos la batería Vamos a empezar a high-fiving a los demás Vamos a volver a la sala Dime una mano con estas cantes de fuel La primera vez que cogí el hacha No lo he comido de coger bastante rápido Y es que tardé Una décima de segundo más tarde Y me comieron, literalmente Entonces, claro, yo pensé que no era coger el hacha Porque cuando lo cogí, intenté cogerme, mataron Pero sí, sí, era coger el hacha ¿Y tú qué, inútil? ¿Y tú qué, inútil? ¿Abriste la puerta o qué? Será raro Vamos a darte una mano Suena raro ¿Tienes la batería todavía? ¿Sí? Sí, Molly tiene Ella debería estar aquí pronto ¿Qué? Ella mejor estaría Pensé que iba a decir eso Pero no, no, está muy tranquilo Me extraña que Kenny se haya quedado tan tranquilo ¿Bree? Hey, Lee Thanks for all your help back there I don't think we would have made it without you No problem We're all on the same team So you're a cancer survivor Like Vernon and the others Yeah, I was diagnosed when I was in college Been getting treatment ever since Just when I was starting to get better When I thought there might be some hope All this happened Lost my whole family I'm the only one who survived Funny how things work out, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo conoces a verlo? ¿Cuánto tiempo conociste a Vernon? Un par de años Él se dirigía a nuestro grupo de apoyo Él fue realmente genial Me ayudó a venir a términos con mi enfermedad ¿Pero cómo te vienes a términos con algo así? Con un lugar como Crawford No sé qué yo o los otros survivors Hubiera que hacer sin a Vernon Él es el que nos mantuvo juntos Nos mantuvo vivos ¿Qué piensas de esta situación de Crawford? ¿Qué piensas de esta situación? Me gustaría no hablar sobre esto ¿Tú cuántas memories de muy horrible? Incluso estar aquí aquí me da una mala sensación Incluso ahora, con todos muertos? No tengo ni una simpatía Para lo que pasó a estas personas Ellos salieron los enfermos y los viejos Incluso los niños Los que los menos que pudieran defenderse Para que pudieran salvar sus propias ¿Qué sucedió aquí? ¿Claro que Crawford se voló? Yo considero por la justicia poética Casi, chica, eso es cala Es como yo siento Tuviste que pasarlo mal, tío Vale, vale, nada, ya pasó de ti, tranqui Bueno, a ver estos dos manitas aquí con la puerta ¿Qué ven, muchacho? Joder, hostia, muchacho, te salvó la vida, ¿qué más quieres, campeón? Bueno, en el momento tampoco podemos hacer gran cosa, o sea que... No sé, tal vez podremos salir fuera Lo que pasa es que lo que hay en la puerta, tío Con lo del hacha, la puerta del hacha Podríamos ir a... ¿Dónde estaba el grupo? Bueno, 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 ¿dónde está esto? Bueno, ¿qué ambientaje de aquí, colega? Uy, qué mal rollo, dan un mal rollo los cabrones, tío ¡Uf! ¡Hostia puta, hostia puta, colega! Este inferno debe estar trapped in there Tengo que dispararles a todos, tío Pues sí, creo que no hay otra Nada, me ha cagado, claro ¡Maldito! ¡Hijos de satán! ¡Vale, vale! No es mal que tenía balas ¿Qué diablos ha ocurrido? Hicieron en la sala después de entrar Creo que deberían haber escuchado a nosotras alrededor de aquí El lugar todo está infestado, están en todo lugar Calma, me cuidé de ellos ¿Qué es lo que nos ha ocurrido con los médicos? ¿Hemos encontrado lo que necesitamos? Sí, ese es nuestro otro problema ¡Vamos a mirar! ¿Qué pasa? Parece que estaban manteniendo todos los médicos de prescripción en ese seguro Locked up tight Una caja fuerte, tío ¿No hay manera de que podamos abrirla abierta? Quizás con suficiente tiempo Pero no sé cuánto de eso tenemos Sería mucho más rápida Si solo sabíamos la combinación de cuatro dígitos Vale Bueno, no sé si lo escribieron y lo dejaron aquí para nosotros encontrar Deberíamos intentar abrirla abierta No tenemos ninguna otra opción Vale No, tío, como le vas a disparar Bueno, a ver qué más podemos hablar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Vale, 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 vale Tranquilidad Eh... Ecógrafo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cuidado ¿Y no puedo cogerlo? No No Sangre Ni idea, tío Ni idea, tío ¿Qué es lo que está pasando? Vale Vale Cámara de vídeo Cámara de vídeo La manera que esta cámara se instaló ahí Parece que hubiera tenido una buena vista de ese cartón Y no sé si hubiera tenido que ver la misma Y no sé si hubiera tenido que verla Hostia, eso sería cojonudo, tío Vuelta Figures La tapa tiene que estar alrededor de aquí, donde Continua mirando Bueno, anda, si tú lo dices Que está por aquí Eh... A ver, ¿qué hay allí? Hablar con Vernon Archivo médico Parece que hay algún tipo de filo médico Ana Correa Creo que debe haber sido una paciente aquí ¿Y qué es esto? Creo que quizás nos hemos llegado Eso sería una primera Eh... Teléfono Que es una charla Que va a funcionar, muchacho Vernon Copiadora ¿Qué es esto? Una máquina de copiar No que importa No hay poder Aquí Vale Papeles Solo un parque de papeles No combinación de segura Vale, tenemos la cinta Cama Venga Vamos a meter la cinta Tenía ahí una Una bestensión Come look at this This is day 82 Since the outbreak 1547 Doctor Logan In consultation With patient Anna Correa Why are you recording this? Regulations Oberson has ordered me To keep records Of all medical Examinations And consultations I need you Brace yourself Anna The sonogram Confirms That you're pregnant Oh God Oh God Oh God Ese pavo As you know The rules are very clear The termination Is mandatory You don't have to tell them Tell them It was just nausea That you gave me something For it And it went away This is my problem Not yours If Oberson finds out That I concealed Evidence of a pregnancy I'm sorry But these are the rules Este pavo I'm going to give you a sedative It'll make the procedure Easier on you I don't want the procedure I want my baby I can't do this I can't do this Anna You don't have a choice Now if you like You can take some time with this But I need you to come back No later than tomorrow Or I'll have no choice But to inform Oberson myself I'm sorry Este pavo Es el que estaba El de Molly No se porque me da mi tío El que estaba En el Donde el taller ¿Qué es esto? Como lo que ha dicho El peor Leigh Tal vez Hay otro Tape Tenemos que seguir Looking Creo que reconozco A ese doctor Era uno de los walkers En la alley A la auto Tal vez Debes Seguir Pues el tío estaba vivo Bueno pues entonces Tenemos que salir Afuera otra vez Afuera Y tenemos que ir a la zona Vámonos A la zona del callejón A ver si está allí El cadáver del amigo Que por cierto Estaba vivo Loquísimos estos No veo nada claro No veo nada claro Porque el pavo El enfermero Bueno médico Como les queráis llamar Estaba vivo Estaba vivo Tío Tenemos que volver a entrar Por aquí Subir arriba Me he come Me he come Me he come Que hijo de Perra chaval Por esta maldita Que le acaba de caer En la cabeza Tío Que le acaba de caer En la cabeza Tío Yo pensé que era que Molly le había tirado Algo tío Pero no Hay que salir De los rastros Míralo Míralo Pateale Pateale Tío Vale Registrar Fint Esto Esto Puede ser Lo que necesitamos ¿Y qué es esto? Parece que Algún tipo de código Pero Vernon Dice que esta combinación Era solo cuatro números Pues sí Venga Pírate 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 Vale Volvemos Y automáticamente Nos mete el dentro De tal Vale Eso es bien O sea que tenemos Un código Ahora que están montando Estas Un código Dijo que la de la caja fuerte Era en cuatro códigos Era en cuatro números Esta es Dada Octubre 10 Esa es El día Después El primero Nos vemos Pate 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 Vale No, 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 no. No, 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 no. Hi. I think we know what happened to Crawford. More importantly, we got the combination. Christa, ¿estás bien? ¿Qué está mal? No, nada. Eso fue solo difícil de mirar. No te preocupes conmigo, estoy bien. Bien, vamos a ir a los médicos y a la mierda de aquí. Perfecto. Tenemos los medicamentos antibióticos, morfina, bueno. Genial. Tengo lo mismo que podemos llevar. Ok, creo que estamos bien. Esto es más que suficiente para tu gente y para mí. Vamos. Vale, vamos. Observar cintas. Vale, ¿esto de qué va? Tengo que tomar tiempo para restar más tarde, creo que. Vernon y Christa ya tomaron todo lo que necesitamos. No, ya lo sé, tío. Están las dos fuera, pero... ¿Hay algo más por aquí que tengo que hacer? Porque... no sé. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. That you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence for a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. No entiendo, tío. No, no, no. But these are the rules. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. I don't know, tío. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you'd do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living? If this is what it takes. If this is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you. Please help me. Maybe one day when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. No. 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 Pues nada, tío. No hay nada. Las cintas. Pues no sé, tío. Puede ser. Es que no hay nada más, tío. En realidad. Por aquí. Sangre, tal. Ecógrafo. Yo no veo nada, tío. Lo que no sé es por qué nos mandó a adelantarse, sinceramente. Supongo que será, no sé, cualquier pijada para que salte una escena. Un segundo, un segundo. Código, 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 código. Logan. Esto debe ser su casa. ¿Una videotape? Esto ya me gusta más. Recordé que necesitábamos un código para la... Bueno, un código para... Aunque nos dé un código. Que supuse que era para aquí. Ahora que vi las taquillas me acordé, tío. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Vale, ahora entiendo el odio de Molly. Vale, esto explica muchas cosas. Vale, vámonos. Joder. Qué tiparraco el tío del médico, tío. Enfermero o lo que fuese. Va a paliza que le he metido al zombie. Molly, con razón. Vale, por aquí no hay nada más. No hay nada más. Venga, vámonos. ¡Joder, Dios mío! ¡No te has asustado de mí! ¿De dónde has estado? ¡Sightseeing! Voy a tomar esa batería ahora. ¡Oh, sí! ¿Qué? ¿Qué pasa con la batería, Molly? ¡No estoy broma! ¡Aquí vas! Genial. Genial. Y me la metes en el bolsillo. ¿Qué es eso? Nada. Una foto. ¿Qué pasa con la batería, Molly? ¿Qué pasa con la batería, Molly? ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi hermana? Ella era 14 años. ¿Qué pasa con la batería? 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 ¡Cabrón! Ahí va Ahí va Acabamos de cagarla pero mogollón Tiene que pasar todavía alguna cosa horrible Seguro, 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 seguro Seguro, seguro, seguro De la puerta Eres subnormal Eres subnormal Ven, eres subnormal muchachos De verdad Esto lo tuyo es de chiste Menos mal que Molly tiene más mala leche Que vamos Lee, chute a este chiste ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder! Puto se ida disparando Vamos, vamos, vamos ¡Joder, tío! Bueno y vale yo con mi punteria tambien de satanx Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Si este hombre piensa que está llegando a mi barco, después de lo que ha hecho, está fuera de su mente madre. ¿Me escuchas, chico, chico? Puedes estar detrás de atrás y ¡f***ing rot! Kenny, vamos a hacer esto luego, después de salir de aquí, ¿vale? No hay nada que hacer. Solo te dije como va a ser. El barco no es muy grande para todos. Alguien tiene que dejar detrás de atrás. Podría ser este pedazo de hiero. Bueno, yo lo voy a dejar. Lo siento, Ben. Sé que lo dices bien. Pero todo lo que quiero hacer es volver a Omid. Y tú lo metes en riesgo. He visto suficiente de Crawford para saber que ser como ellos es el principio y el final. Yo voto, Ben sigue con nosotros. ¿Qué es lo demás? ¿No nos vamos a... Tú no. Tú olvídate. Pero ya no votas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú ya no votas! ¡Joder! ¡Qué tinglao! ¡Madre de Dios! 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 ¡El lock se rompió. ¡Muy bien! ¡Muy bien bien! ¡Vamos! ¡Hay que ir a salir por aquí! Abajo, abajo, bajad, bajad, bajad Cierra, 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 cierra No va a durar, ¡vájate a la pared! Lee, mira Arriba Atrás No, cojones, no, 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 no Vamos, vamos, vamos No, tío, cojones, la leche Me comí las tripas, tío Vale, vale, un poco de cada, venga Un tiro piernecita, tiro piernecita Madre, venga Nada, 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 nada Venga, hombre, otro No, y el resto de la peña, ¿qué, oh? Vale, ya está, estamos fuera Bien Venga, afuera de aquí, maldito Ya no lo calculo por allá Es que se mueve, tío, una burrada el cursor, tío Es que se... Es que el burro, el cursor se... Cómete esa, cabrón Venga Venga ¿Tienes camino fuera de aquí? Esto lleva a la pared Podemos encontrar un camino abajo de allí No viste a la ciudad de la pared, ¿verdad? Sí ¿Por qué? No importa, puedo ver el pared cuando llegamos de aquí Creo que podemos hacer esto ¡Oh! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Por qué dijo lo de las vías? Más problemas, tío Más, tío Perdida! Ven, 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 ven Hábral, pude... ¡Puede, pude, pude! Sí, tío, suelta a la tía. ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Maid! ¡Clementine! ¡Clementine! ... ¡Oh, Maid! Yo te salto de nuevo. Te dije que lo podría, ¿verdad? ¿Étías encontrar mis padres? No, no. Desculpa, cero Peña. He buscado ellos, pero no. Clementine, ¿qué ocurrió aquí? Una de esas cosas se picara en el interior. Trettó de salir al epaileo. Yo lo paraí. ¿En el epaileo? ¡Oh, Maid! Venga, vamos a ver a Omid, anda Podremos salvarlo o que Está muerto, tío Está vivo, tío Está vivo Antibióticos, sí, venga Vamos a tener problemas con Kenny, tío Voy a estar aquí por un poco más de horas para verlo Déjame saber si necesitas algo Gracias, Doc Sí, muchas gracias Está saliendo bien la cosa No me gusta eso No me gusta la verdad 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 Que se quede con ellos No me gusta la verdad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros no deberíamos estar aquí, no es seguro. ¿Qué es la mira? ¿Como es? Ya está. Se fue, tío. Se fue sola, tío. A buscar a los padres. Se fue sola, tío. No está, tío. No está. Se fue sola a buscar a los padres, tío. No está. Logro desbloqueado al día siguiente. No está, tío. No está, Clem. Se la llevaron, tío. Se la llevaron porque la cría no deja que la gorra. Se la llevaron, se la llevaron seguro, tío. Se la llevó el tío del walkie-talkie, tío. No está. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Estás malo? ¿Qué estás haciendo aquí? No es seguro. ¿Lee? ¿Dónde está Clementine? Ella no está en una habitación. ¿Vernon no está en la casa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es la sangre? Es mi. Oh, Dios mío. No, 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 no. No hay tiempo para preocuparme. Clementine está desaparecido. No hay posibilidad de que ella se desplazó de su propio. No, 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 no. ¿Quién la diablos la llevó? No lo sé. La última noche, Vernon vino a mí y le pidió que la llevara con él. Dice que sería mejor. ¡Hijo de la mierda! Sabía que no podíamos confiar a esa mierda. O sea, donde sea, tengo que encontrarla. Ok, ¿qué necesitas de nosotros? No sé qué hacer aquí. No sé si puedo preguntar por tu ayuda. Lee, somos una equipo. Esa es la forma que nos hemos llegado a este camino. No nos vamos simplemente abandonar. ¿Ahora ahora? Especialmente ahora. Te has ganado tanto. ¡Gracias! Entonces, eso se ha terminado. Nos vamos a buscar a Clementine juntos. ¡Hell, sí! ¿Qué estamos esperando? Gracias, chicos. Me aprecio. ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Lee, hombre, sabes que me importo sobre Clementine Y soy un hombre cristiano Y me sigo preguntando a mí Si esto era yo, preguntando a ti por ayuda Preguntando a ti para poner tu vida en la línea ¿Puedes estar ahí para mí? Porque hay muchas veces que no has estado Kenny, sabes lo que es Clementine para mí Ella es mi familia ahora Ella es todo lo que tengo En la final, la familia es todo lo que importa Y estabas ahí para Katcha y Duck cuando lo más importaba, supongo ¿De acuerdo? Estoy en ¿Puedo hablar con ti, Ben? Ahora, espérate un minuto No voy a ir si este pequeño chico es también Lee, si quieres traer a Clementine de nuevo Le vas a dejarlo de atrás Él le da todo lo que le tocas ¿Puedes hacerlo, Kenny? The way I see it, Ben still has a chance to make things right If he wants it If he wants it, how about it, Ben? Y, de somehow, he has to make things right Ok, guys, deberíamos ir a frente a Clementine We'll see if he took her Vamos a ir Bueno, ¿qué es lo de la caja? ¿Lo vamos a dejar sin guardar? Si alguien lo tomara, ya lo harían. Además, ¿qué opción tenemos? Pero fui directamente a por el cartón, tío. A por el cartón. A por la gorra, tío. Os juro que estuve a punto de dar primero el cartón, tío. Decisiones, tío. Decisiones. La más mínima decisión que ha ido al cambio al final, tío. En todo. En todo. Está en la vida. Esto es un puto juego, pero... La cosa más chorra, tío... Puedo hacerlo cambiando todo. No obstante. Se fueron todos. Se fueron, tío. ¿De dónde están? Parece que se han salido de aquí en un momento. ¡Vernand! ¡Suscríbete! No tiene que haber ningún problema aquí. Todo lo que quiero es a la chica. ¡Dala de vuelta y nadie necesita que se fallece! No hay nadie, Lee. No hay nadie, pero no hay nadie. No hay nadie, ¡ since venimos para el хорошо! No hay nadie, nadie ya se hace. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos, tío? ¿Por qué van en manada, tío? Clem Clem, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Vern, hijo de puta No es Vern ¿Quién eres, tío? Vale, el niño en el ático Mataste al niño que estaba en el ático Tú y el 74% de jugadores la mataste Jugamento hipocrático Elementista amenazaste a Vernon Tú y el 66% de jugadores fuiste racional y honesto Solo en casa Trajiste a Clementa en contigo Tú y el 26% de jugadores la dejaste en casa Porque da una de las campanas Dejaste que no cayera su muerte Tú y el 67% de jugadores la salvaste Y el descubrimiento de la mordida Tú y el 80% de jugadores mostraste la mordida Próximamente The Walking Dead A la vuelta de Sky Ay, tío No nos cuentan Lo que se ve en el próximo capítulo Qué bueno Porque es el capítulo de desenlace Pues bueno, gente Capitulazo el de hoy Capitulazo Están las cosas Bueno, están Horriblemente horribles Pero bueno Por un lado Perdimos a Molly La perdimos en el instituto Perdimos a Molly Ben Ya se lo contó a Kenny Lo que había pasado y demás Que digamos Prácticamente casi lo mata Salvamos a Ben En el En el En la torre del reloj Bueno, en la torre del campanario Y lo más importante Que lo cambia todo Lo que hace que el final Feliz Sea imposible Es la mordida De Lee Por ese zombie Y además Para rematar El secuestro De Clem Por esa misteriosa voz O este misterioso Hombre De El ¿Qué tal? O sea que el episodio 5 Se presenta genial Un placer De verdad Traeros esta serie Espero que lo estéis pasando bien Yo estoy realmente Pasándomelo genial Trayéndose este The Walking Dead Un placer Como ya os digo Espero que lo estéis pasando bien Like y favorito es un gusto Y por favor Si llegasteis hasta aquí Tenéis que ver Y tenemos Tenemos Que ver El desenlace De The Walking Dead Muchas gracias a todos Y nos vemos En el episodio 5 Saludos Paz 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 Paz